Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, muy pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, les decimos gracias por estar con nosotros, gracias de veras por acompañarnos a estas horas en que estamos llevándole nuestra música puramente mexicana y claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Como siempre, les saludamos a través de XG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 14.50 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois. Les saludamos, les decimos buenos días a través de la 98.3, frecuencia modulada, a quienes les saludamos en esta mañana, transmitiendo también de por acá de Chicago y claro, a través de la ley, en el 11.70 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde el norte del estado de Colorado. Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Pablo Carrió, su amigo, les saluda y claro, vamos hasta las seis de la mañana. Ya me traes arañando las paredes y arrastrando en el sur con los huaraches. Pero así como Dios me dio licencia, vine a verte para que me apapaches, y que sí con tu boquita, saborcito de pistache. Cariñito mío, no digas que no, lléname de besos, lléname de amor. Cariñito mío, ya me traes con los pies bien espinados, y dejando en las ramas el sobrero. No habrá nadie más que yo en este mundo, que me quite lo mucho que te quiero. Ay caray, ¿quién dijo miedo? Si por ti yo vivo y muero. Ábreme tus brazos y dime que sí, Dios ha de pagarte lo que hagas por mí. Ya me traes bien mordido de los perros, y aguantando en tu casa las pedradas. Ya parece que como de tus manos, unas gordas, grandotas y enchiladas, me enloquece tu boquita, tan jugosa y colorada. Cariñito mío, no digas que no, lléname de besos, lléname de amor. Ya me traes arañando las paredes, y dejando en la cerca la camisa. Mira, mira esas tormentas y temblores, pero yo soy de concha bien maciza. Qué bonitas miraditas, qué re chula es tu sonrisa. Ábreme tus brazos y dime que sí, Dios ha de pagarte lo que hagas por mí. Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, siguen ofreciéndoles este maravilloso y prolífico jugo de fruta natural llamado Noni Mayo. Se dice que la morinda citrifolia es una de las plantas nativas de las islas de Tahití y se ha usado tradicionalmente desde hace muchos años como una medicina natural que ayuda a prevenir cualquier enfermedad o dolencia. El jugo Noni Mayo ha ayudado a miles de personas con problemas como quemaduras, escoraciones, herpes, depresión, inflamación de los ojos, presión arterial alta, enfermedades renales, ataques epilépticos, infección de la vejiga e irregularidad de la menstruación y muchas enfermedades. Pida el día de hoy el auténtico jugo Noni Mayo al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. El jugo Noni Mayo además viene ayudando a las personas de la tercera edad que padecen de decaimientos propios del envejecimiento de los tejidos de la piel. El jugo Noni Mayo también nos pueden solicitar nuestros amigos de la República Mexicana, hablándonos al 0-1-800-02-65789. 0-1-800-02-65789 que es sin costo para usted. Pida el auténtico jugo Noni Mayo y ahorra dinero y téngalo en casita para que lo disfrute toda la familia. El jugo Noni Mayo solo le cuesta 44 dólares 95 centavos el frasco. Pida el día de hoy el auténtico jugo Noni Mayo que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Y recuerde que si hacen su compra por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com, ahorrará un 25% de descuento. Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo. Pidan el día de hoy el auténtico jugo Noni Mayo de los Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo, saludos a sus amigos de Aguascalientes. Desde hace mucho tiempo, me tienes esperando, no entiendo la razón. Hoy vengo a suplicarte, me dejes un momento junto a tu corazón. Tú sabes que te quiero, tú sabes que me muero, si no tengo tu amor. Pa' que nos escondemos, si al cabo nos queremos, y al fin lo sabe Dios. El mundo va rodando y el carro de la vida me acerca más a ti. Ya no me martirices, no temas que aunque pobre te puedo hacer feliz. Tú sabes que te quiero, tú sabes que me muero, si no tengo tu amor. Pa' que nos escondemos, si al cabo nos queremos, y al fin lo sabe Dios. El mundo va rodando y el carro de la vida me acerca más a ti. Ya no me martirices, no temas que aunque pobre te puedo hacer feliz. Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos, les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus. Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar. ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual, ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes? No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema. Y se llama Erectus Plus y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla, le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas. No contiene químicos ni efectos secundarios. Es 100% natural. Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años, que quieran mejorar su potencia sexual. Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides. Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso. Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros. Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo. Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco. Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas. Es un producto 100% natural. Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo. Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco. Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo. Erectus Plus. Para que usted pase 36 horas de placer. O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable. No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo. Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus. Solicítela usted el día de hoy. La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento. Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Pida Erectus Plus el día de hoy. Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores. Y aunque fuera un hombre rico, no gastaba en comprar a las flores. Ahora tienes quien te pague los caprichos que siempre has tenido. Pero el día que no haya plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo. Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer. Tú te vendes, yo no compro. Un cariño comprado no es bueno, porque el día que no hay dinero. Ese amor se convierte en ajeno. Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos. Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos besos. ya viene navidad y con ella vienen los regalos y para esta navidad regale salud que en estos tiempos necesitamos de ella para este le ofrecemos una muy buena especial navideña especialmente para la mujer son cinco productos todos y cada uno de ellos especiales para este tiempo navideño ahora usted recibirá un tarro de la crema reumatrim que al flotar en las partes afectadas le da un alivio inmediato le mandaremos también un frasco de calcio hues que es una combinación de calcio magnesio y zinc cuya función especial es de fortificar los huesos haciéndolos más fuertes y sanos además le mandaremos un tarro de jarabe bronquimayo que al tomarlo le ayudará a eliminar las flemas y secreciones bronquiales haciendo que la tos sea más productiva y descongestionando los bronquios además recibirá un frasco del aceite roble mayo ideal para masajes y frotándolo en donde hay dolores musculares y de espanta además le mandaremos un frasco de las vitaminas súper vigoral es un complemento de multivitaminas y multiminerales que al tomarlo le quita el cansancio físico y mental haciendo que sus labores cotidianas sean más duraderas son cinco productos los que recibe nuestra especial nevideña y sólo le cuesta 89 dólares 95 centavos más gastos de envío háblenos nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas radica en la república mexicana marque el 800 2 6 5 7 8 9 800 2 6 5 7 8 9 en los estados unidos puede llamarnos al 1 800 5 45 0 9 99 1 800 5 45 0 9 99 y en su compra de la especial navideña le mandaremos completamente gratis un hermoso semanario que viene con un chapado de oro de 18 kilates y de antemano les deseamos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo y un próspero año nuevo Yo quisiera que fueras de madera, pero de la mejor, no de cualquiera. Quisiera que fueras de encino y mezquite, que todo resistiera, pero amando tú no finges. Que eres de carne y corazón, y por eso te lastimas, sé que sufres con su adiós. Y lo malo que no olvidas, eres de carne y por amor, lo das todo hasta Navidad. No sabes decir que no, por eso te hacen heridas. Corazón, yo quisiera. Quisiera que fueras de madera, pero eres como yo, quieres que vuelva. Quisiera que fueras de encino y mezquite, que nada te lo diera, pero tu latido es triste. Eres de carne y por amor, lo das todo hasta Navidad. No sabes decir que no, por eso te hacen heridas. Ya viene Navidad y con ella vienen los regalos. Y para esta Navidad, regale salud que en estos tiempos necesitamos de ella. Para eso le ofrecemos una muy buena especial navideña que consiste en cinco productos, todos y cada uno de ellos especiales para estos tiempos. Ahora usted recibirá un tarro de la crema Reumatrin, que al frotar en las partes afectadas le da un alivio inmediato. Le mandaremos también un frasco de calcio, que es una combinación de calcio, magnesio y zinc, cuya función especial es de fortificar los huesos, haciéndolos más fuertes y sanos. Además le mandaremos un tarro del jarabe Bronquimayo, que al tomarlo le ayudará a eliminar las flemas y secreciones bronquiales, haciendo que la tos sea más productiva y descongestionando los bronquios. Además recibirá un frasco del aceite Roble Mayo, ideal para masajes y frotándolo en donde hay dolores musculares y de espalda. Además le mandaremos un frasco de las vitaminas Vitamayo, que es un complemento de multivitaminas y multiminerales, que al tomarlo le quita el cansancio físico y mental, haciendo que sus labores cotidianas sean más duraderas. Son 5 productos los que recibe nuestra especial navideña y solo le cuesta $89.95 más gastos de envío. Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Radica en la República Mexicana, marque el 800-0265-789, 800-0265-789. En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, y en su compra de la especial navideña le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj que le brinda la hora hablada y le despierta con el canto del gallo. Y de antemano le deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Música Empecé por tomarme una copa, pa' calmar los pesares de mi alma, Música Pero luego seguí con los otros y al final me corrí una parranda. Música Esa noche lloré como niño, ya no pude aguantar mi tristeza. Música 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 Por querer olvidar tu cariño, yo seguí acostumbrando las copas, después fueron botellas de vino, que si hoy bebo el alcohol no me importa. Música Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde el día en que empecé a la bebida, Música 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 Laboratorios Mayo de Los Ángeles California tiene en su línea de productos de calidad y confianza, la maravilla del cartílago de tiburón. El producto natural, indicado para el tratamiento del cáncer de mama, pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro, ovarios, estómago y esófago. Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón, el proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo es delicado y minucioso. Y en este proceso se mantiene activa la proteína, que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos. En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé, logrando así un producto de máxima absorción, la cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo sea lo mejor, lo más efectivo para su salud, desde el primer momento en que empiece a tomarlo. Ordeno hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo. Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-026-5789. 0-1-800-026-5789. Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25%. Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. Háblenos o visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com y pida el día de hoy el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo saluda a sus amigos de Baja California Sur. Vámonos a Sinaloa, mira que te va a gustar. Toda su gente es amable pero más en Culiacán. Al llegar al aeropuerto no me pude imaginar. Le quitaron las maletas para poderme ayudar. Mientras iba caminando la gente decía al pasar. Pase por aquí, pase por acá. Cuide sus narices, no se vaya a lastimar. Pase por aquí, pase por acá. Cuide sus narices, no se vaya a lastimar. Y este es el ritmo de Fuerza Norteña. ¡Ánimo! Al salir del aeropuerto un transporte fui a buscar. Pero había una línea larga para un taxi a abordar. Como hay gente muy amable en la ciudad de Culiacán. El pase me lo cedieron y me pude retirar. Mientras iba caminando la gente decía al pasar. Pase por aquí, pase por acá. Cuide sus narices, no se vaya a lastimar. Pase por aquí, pase por acá. Cuide sus narices, no se vaya a lastimar. Duré una semana entera en la ciudad de Culiacán. Me pase por todos lados, pase y pase por acá. Ahora vengo de regreso, de regreso a mi ciudad. Me compré unos periquitos que solo saben cantar. Pase por aquí, pase por acá. Cuide sus narices, no se vaya a lastimar. Pase por aquí, pase por acá. Cuide sus narices, no se vaya a lastimar. Y nos vamos bailando por todo México y la Unión Americana. ¡Ánimo! Laboratorios Mayo, saluda a sus amigos de Campeche. Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, le ofrece un calcio reforzado con proteína, minerales y vitamina D, lo que su cuerpo necesita. A medida que usted envejece, el cuerpo necesita calcio para mantener los huesos densos y fuertes. El no consumir calcio, al pasar el tiempo, usted puede sufrir de osteoporosis y caída de dientes prematuramente. El calcio es igual que el fósforo, es un mineral que es importante para la formación de los huesos. Recuerde que el calcio no lo puede producir el cuerpo. El cuerpo obtiene el calcio que necesita a través de los alimentos que usted come. Si usted no le da al cuerpo suficiente calcio, o si el cuerpo no absorbe el calcio suficiente de la dieta, los huesos se pueden debilitar o no crecer apropiadamente. Háblenos ahora y pida su dosis de 180 cápsulas en una presentación de dos frascos, lo que su cuerpo necesita. Los teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. En México usted puede hablarnos al 01-800-02-65789, 01-800-02-65789. Para los Estados Unidos, puede marcar el 1-800-545-0999, 01-800-545-0999. Quiere ahorrarse el 25%, visítanse en nuestra página de internet mayolabs.com, donde escuchará también el programa todos los días de Laboratorios Mayo. Calcio West lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Pida Calcio West el día de hoy. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Me voy en ese tren que va con rumbo al sur, y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Muy pronto volveré, primeramente Dios, deséame buena suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo a donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino. También la dirección y calle donde esté, y así nos escribimos aunque sea cada domingo. Música Jamás me vayas a olvidar, así me tarde yo en volver, el día que vuelva por aquí, si voy por otras tierras también te llevaré. Música Abrázate de mí y bésame otra vez, para llevar recuerdos en mi pecho bien grabados. Música Me marcho más feliz, llevando tu calor, y el dulce de tu hoja saboreando entre mis labios. Música Jamás me vayas a olvidar, así me tarde yo en volver, el día que vuelva por aquí, si voy por otras tierras también te llevaré. Música 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 Oiga, déjeme decirles que tenemos esto para usted y claro, regresamos. Todo padre responsable sabe que sus hijos deben de tomar vitaminas. En las edades de 5 y 12 años, sus hijos necesitan tomar minerales y vitaminas como la vitamina A, la B, la C, la D, la E y vitamina B12. Que al tomarlo tendrán un crecimiento sano, serán más estudiosos y tendrán un desarrollo sin problemas. Las vitaminas Mayo Vita que ahora les ofrecen los laboratorios Mayo vienen súper reforzadas, fáciles de tomar y en ricos sabores para masticar. Y solo le cuestan 39 dólares 95 centavos más el envío. Y se piden a Laboratorios Mayo marcando el 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede usted marcar el 0-1-800-026-5789. 0-1-800-026-5789. Las vitaminas Mayo Vita de Laboratorios Mayo han sido elaboradas especialmente para sus niños, que por alguna otra razón han dejado de comer. Los mira que no tienen ganas de jugar, de estudiar y se pasan dormidos por largas horas. Bueno, déjeme decirle que sus niños le están pidiendo que los vitamine. Y nosotros en Laboratorios Mayo tenemos lo mejor que se llama Mayo Vita. No espere más. Háblenos el día de hoy al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede marcar el 0-1-800-026-5789. 0-1-800-026-5789. Y empiece a vitaminar a sus niños antes de que sea demasiado tarde. Pida Mayo Vita de Laboratorios Mayo. No fue posible seguir con tu cariño, si mi ternura de nada te sirvió. Te di mi vida, te amé con gran delirio, te quise tanto que lo nuestro terminó. Perdí tu amor, pero no perdí la vida, ni la esperanza de volverme a enamorar. Sé que te alejas y por dentro me lastimas, que tengas dicha la que no pude lograr. Adiós, adiós, ave de paso, que entre tus brazos tantas veces fui feliz. Llevas de mí tantos recuerdos, los mismos dejas que me harán pensar en ti. Te sigo amando aunque tú ya no me quieras, si un día regresas no te voy a reprochar. No voy a odiarte ni a desearte que te mueras, lo que se quiere nunca se podrá olvidar. Perdí tu amor, pero no perdí la vida, ni la esperanza de volverme a enamorar. Sé que te alejas y por dentro me lastimas, que tengas dicha la que no pude lograr. Adiós, adiós, ave de paso, que entre tus brazos tantas veces fui feliz. Llevas de mí tantos recuerdos, los mismos dejas que me harán pensar en ti. Muy bien, ahí tienen a mi compadre Héctor Montemayor, y esto fue la canción de Sabe, ave de paso. Les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. A Ubaldo Caguá dice, muy buenos días, don Pablo. Quisiera mandarle saludos a mi mamá, María Luisa Zitawa, que radica en Zongolica, Veracruz, México. Dedicarle la canción de Marco Antonio Solís. ¿Cuál canción quiere con Marco Antonio Solís? Déjeme ver por acá. Dice, cuando te acuerdes de mí, de parte de su hijo Ubaldo, que radica en Duran, en Wisconsin. Muchas gracias y Dios le bendiga. Ándale, pues le traemos al Buki con la canción que quiere escuchar. Esta es de Marco Antonio Solís. Ahorita se la traemos, cómo no, con muchísimo gusto. Déjeme platicarles, decirles que tenemos algo de mucho interés para usted. Y claro, regresamos después de esto. Póngale atención. Como todos los años, Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, le ofrecen un hermoso radio transpensular, que viene en un tamaño bastante grande y con una potencia extraordinaria. En este potentísimo radio mundial de tecnología alemana, escuchará frecuencias de gran parte del mundo en su sistema de onda corta. En este potentísimo radio mundial, escuchará estaciones de Buenos Aires, Argentina, La Habana, Cuba, Centro y Sudamérica, el Caribe y México. Trae el sistema de Bluetooth para escuchar en sus potentes bocinas la música que seleccione en su celular. Le permite guardar hasta 50 estaciones. Trae sistema de seguridad para que nadie le cambie o borre sus frecuencias favoritas. Trae frecuencia de AM y FM con su antena telescópica y sistema para agregarle otra adicional. Es un potentísimo radio mundial con tecnología alemana, que sólo los Laboratorios Mayo se lo ofrecen. Y le cuesta 249 dólares 95 centavos. Haga un bonito regalo para esta Navidad. Regáleselo a su papá, a su hermano, a su tío o regáleselo a usted mismo. El potentísimo radio mundial trabaja con baterías y corriente y lo recibe con su cargador de 7 voltios. Trae cinto para cargarse. Pide el suyo el día de hoy. En la República Mexicana puede llamarnos al 800-0265-789. 800-0265-789 o bien visitándonos en Farmacia Mayo. Estamos por la avenida 5 de Febrero, número 205C en el Centro Histórico de Durango. En los Estados Unidos puede hablarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999 o bien visítenos en Farmacia Mayo, 2652 al norte de La Figueroa, en Los Ángeles, California. Pida el día de hoy el potentísimo radio mundial que le ofrecen los Laboratorios Mayo de México, Laboratorios Mayo de Estados Unidos. Así es, claro que sí, háblenos, háblenos. Nuestros teléfonos, como siempre, a sus órdenes, las 24 horas. Radica usted en la República Mexicana. Marque el 800-0265-789. En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999 que estamos a sus órdenes las 24 horas. Que rocen en esta cancioncita por ahí un covercito con Juan Luis. ¡A uno! ¡Háblenos, viejo! A ver, muchachones, nos la pidieron con Marco Antonio Solís. Y bueno, pues no salió con Marco Antonio Solís, ¿verdad? Déjenme buscarla, sé que la tenemos, sé que la tenemos con Marco Antonio Solís. Salió con estos muchachos, pero ahorita, ahorita la encontramos por acá. A ver, déjenme ver, Solís. Y es, ¿cuándo te acuerdes? ¿Cuándo te acuerdes de mí? Acuerdes de mí, déjenme ver. A ver si por acá la sacamos con Marco Antonio Solís. Porque, pues, es verdad, sé que la tenemos. Y se la traemos, como no, con muchísimo gusto, ¿verdad? Esta cancionzón. A ver, vamos a ver, vamos a decirle a estos chavalones que nos esperen. Y traemos, pues, con Marco Antonio Solís la canción que nos han solicitado. A ver, vamos a decirle a estos chavalones que nos han solicitado. Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento y mándame un sentimiento que me hable un poco de ti. daré a mí la canción que más te vibre en el pecho y dale un trago derecho de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente y te ayude en el presente y te ayude en el presente, el pasado que te di. Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita, que por nada se me quita siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento. Pienso en ti, solo en ti, solo en ti. Eres el recurso donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme, siempre, 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 siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento. Pienso en ti, solo en ti. Eres el recurso donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme, siempre, 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 Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti ¿Quién es el refugio donde me gusta esconderme? El lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti Usted y todos los que tenemos próstata, estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata Aunque de diferente manera hay severidad Si hay tratamientos para el cabello, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago, ¿por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata Y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples Que si se descuidan pueden venir serias complicaciones E inclusive el terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama PROSTEIN Y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata Y para eso tenemos PROSTEIN Pida PROSTEIN a Laboratorios Mayo Líderes del Producto Natural por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar PROSTEIN Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 PROSTEIN es un producto que le garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y si solicita PROSTEIN a través de nuestra línea de Internet Tendrá un 25% de descuento automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo a la hora que usted guste Háblenos o visítenos en nuestra página de Internet Como clavo en la pared estoy metida contigo Y tú no lo quieres creer Pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así Sin tus besos y cariño Si tú me dejaste a mí A mitad de mi camino Un clavo con otro Dicen que se saca Pero tú me has dado En toda la chapa Un clavo con otro Dicen que se saca Pero tú me has dado En toda la chapa XCG 1050 1050 La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Con cien mil watts De potencia efectiva Con cien mil watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León México Estudios y oficinas En la avenida Condemo 725 Norte Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos 1050 Aime La ranchera de Monterrey Una estación más de MRM Comunicaciones Laboratorios Mayo Presentan 30 minutos Dedicados Al corrido Y la tragedia Mexicana Ahí va un corrido Señores Señores Que salva Un corrido Quiero que cruce El río Bravo Y llegue hasta Los oídos De aquel Que llaman Chicano Desde que Tanto Ha sufrido En 1911 Les voy a explicar Muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano También El jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don María No perecen las manos De un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras Del cerro Perdieron vida Y caballos Y perdieron Su dinero Y el don Bonico De luna Fue el que la mecha Aprendió Y a los primeros Y a los primeros Balanzos Fue el primero Que corrió Gavino Pérez Decía Muy macizo En sus razones Yo también Yo también muero En la raya No soy cría De corredones Isidro Pérez Le dijo Déjala ya Por la paz Pues así nos convendría Si a por Dios No digo más Gabino Pérez Decía Nos pegaron A la mala Si hubieran hablado Derecho Otro gallo Les cantarán Isidro Cayo Pa'l sur Pa'l norte Cayo Jesús Mariano Para el oriente Como pintando Una cruz Vuela Vuela Palomita Vuela Paloma Querida Dile al padre De los Pérez Que aquí Termino Subido Como todos los años Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Ofrecen Un hermoso radio Transpenisular Que viene En un tamaño Bastante grande Y con una potencia Extraordinaria En este potentísimo radio De tecnología Alemana Escuchará frecuencias De gran parte del mundo En su sistema De onda corta En este potentísimo Radio mundial Escuchará estaciones De Buenos Aires Argentina La Habana Cuba Centro y Sudamérica El Caribe Y México Trae sistema De Bluetooth Para escuchar En sus potentes Bocinas La música Que seleccione Su celular Le permite Guardar Hasta 50 estaciones Trae sistema De seguridad Para que nadie Le cambie O borre Sus frecuencias Favoritas Trae frecuencia De AM y FM Con su antena Telescópica Y sistema Para agregarle Otra adicional Es un potentísimo Radio mundial Con tecnología Alemana Que solo los laboratorios Mayos se lo ofrecen Y le cuesta 249 dólares 95 centavos Haga un bonito regalo Para esta navidad Regáleselo a su papá A su hermano A su tío O regáleselo Usted mismo El potentísimo Radio mundial Trabaja con baterías Y corriente Y lo recibe Con su cargador De 7 voltios Trae cinto Para cargarse Pide el suyo El día de hoy En la República Mexicana Puede llamarnos Al 8002-65789 8002-65789 O bien Visitándonos En Farmacia Mayo Estamos por la avenida 5 de febrero Número 205C En el Centro Histórico De Durango En los Estados Unidos Puede hablarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 O bien visítenos En Farmacia Mayo 26-652-2652 Al norte de la Figueroa En Los Ángeles California Pida el día de hoy El potentísimo Radio mundial Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Laboratorios Mayo De Estados Unidos En el nombre sea de Dios Como que puedo y no puedo Voy a cantar las mañanas De Don Macario Romero Decía Macario Romero Le dice al General Plata Concédame una licencia Para ir a ver a mi chata Le dice el General Plata Por mi voluntad no vas Si tú a capricho lo llevas En tu salud lo hallarás Decía Macario Romero Poniendo el pie en el estribo Al cabo que me han de hacer Si todos son mis amigos Decía el papá de Rosita Ahora que plan le ordiremos Le formaremos un baile Y a traición lo mataremos Luego le hicieron el baile Con gente particular Con gente particular A que Macario tan hombre No se quiso emborrachar Macario andaba bailando Macario andaba bailando Lo fue rodeando la bola A que mujer tan ingrata Que me quitó mi pistola Que me quitó mi pistola Pues matenme a mí también Ahora los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Le ofrecen lo más nuevo Que hemos agregado a nuestro catálogo Y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más buscan métodos Para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antiinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción de los vasos sanguíneos Es llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas De la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo Se pide hablándonos al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 O bien visitándonos En nuestra página de internet Mayolabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo Es elaborado del mejor aceite Que se extrae de los peces De aguas profundas Como las sardinas Salmón y bacalao Y las reciben en una presentación De dos fracos De 60 cápsulas cada uno De mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más en envío Háblenos el día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Omega 3 de Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello De garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Muchas historias de antallo Han quedado en el olvido De un pastor y su rebaño Les cantaré su corrido El 35 fue el año Allá en un rancho escondido En su ignorancia El pastor Se enamoró de Rosalba Era tan grande su amor Nomás en ella pensaba Lloraba por esa flor Mientras las chivas cuidaba La traiba en su corazón Cada rato suspiraba Porque era su adoración En las noches la soñaba Y la hija del patrón Ni siquiera No miraba Por causa de una tormenta Un día durmió Un día durmió en la manjada Montada en su yegua aprieta Temprano llegó Rosalba Sin pensar en la respuesta Le dijo cuánto la amaba Estás loco, Prisiliano Le contestó con rencor Para mí eres un gusano ¿Cómo pretendes mi amor? Soy la reina del poblado Y tú eres un vil pastor Partió a lo pretendido Se fue con rumbo al poblado Prisiliano Muy dolido Quedó descorazonado De la rama de un encino Ahí lo hallaron colgado Que no le dé pena De hablar de su problema Con la próstata Usted Y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos A los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos Para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho Que los hombres tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostein Y se piden llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso Tenemos Prostein Pida Prostein A Laboratorios Mayo Líderes del producto natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostein Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostein Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostein A través de nuestra línea De Internet Tendrá un 25% De descuento Automáticamente Visítenos Elmayolabs.com Y además Escuchará el programa De Los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De Internet Desde Coahuila He venido Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Coahuila Para cantarle un Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Usaba el ribote En cuadro abultado Su paño Al cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía punteado El sombrero Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces A raíz Andaba Pero le gustaba Pagar los mariachis La plata No le importaba Con una botella De caña En la mano Gritaba Viva Zapata Porque era ranchero Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro Mal encacheado Su negra mirada Su negra mirada Un aire negada Al buitre de las montañas Gabino barrera Gabino barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De mauser sonaron Sin darle tiempo De nada Gabino barrera Murió como mueren Los hombres que son Bragados Por una morena Perdió Como pierden Los gallos En los tapados Muy bien Ahí tienen a Elisio Robles Y esto fue el corridazo De Gabino Gabino barrera 5 y 21 minutos La hora exacta A Víctor Andrade De San José, California Les saludamos Juan Favela De Chicago Les decimos buenos días Salvador Garibay En Irvine, California A Celerino Ramírez De Encoming, Georgia También les saludamos A Inocente Ramírez De Super Spring En Texas Les decimos buenos días Y a Diego Resendiz De Reno En el estado de Oklahoma Les saludamos Les decimos Gracias mil Por su llamado Por su llamado Telefónico Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les deseamos Una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo Como todos los años Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Le ofrecen Un hermoso radio Transpenisular Que viene en un tamaño Bastante grande Y con una potencia Extraordinaria En este potentísimo Radio Mundial De Tecnología Alemana Escuchará frecuencias De gran parte del mundo En su sistema De onda corta En este potentísimo Radio Mundial Escuchará estaciones De Buenos Aires Argentina La Habana Cuba Centro y Sudamérica El Caribe Y México Trae el sistema De Bluetooth Para escuchar En sus potentes bocinas La música Que seleccione En su celular Le permite guardar Hasta 50 estaciones Trae sistema De seguridad Para que nadie Le cambie O borre Sus frecuencias Favoritas Trae frecuencia De AM y FM Con su antena Telescópica Y sistema Para agregarle Otra adicional Es un potentísimo Radio Mundial Con tecnología Alemana Que solo Los Laboratorios Mayo Se lo ofrecen Y le cuesta 249 dólares 95 centavos Haga un bonito Regalo Para esta Navidad Regáleselo A su papá A su hermano A su tío O regáleselo Usted mismo El potentísimo Radio Mundial Trabaja con baterías Y corriente Y lo recibe Con su cargador De 7 voltios Trae cinto Para cargarse Pide el suyo El día de hoy En la República Mexicana Puede llamarnos Al 800 02 65789 800 026 5789 O bien Visitándonos En Farmacia Mayo Estamos por la avenida 5 de febrero Número 205C En el Centro Histórico De Durango En los Estados Unidos Puede hablarlos Al 1 800 545 0999 1 800 545 0999 O bien Visítenos En Farmacia Mayo 2652 Al norte De la Figueroa En Los Ángeles California Pide el día de hoy El potentísimo Radio Mundial Que le ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Laboratorios Mayo De Estados Unidos Así es Claro Que si pide el suyo El día de hoy Ya quedan Muy poquitos Pero quedarán Que algunos 10 15 radios En bodega Así es que Si usted quiere Pues obtener Este potentísimo Radio Pues pídalo Pídalo Eso lo mandaremos Rápidamente A vuelta de correo Recuerden que Este potente radio Solamente lo traemos En este tiempo Tiempo navideño Y esto finaliza Ya este 6 de enero Háblenos El día de hoy Voy a contar Voy a contarles La historia Señores Que pasó En el Barretal Un hombre Y una mujer Ya se han muerto En manos De un cinemal La luna Se daba gusto Brillando Cuando aquel Hombre llegó A su hijo Encontró En la cuna Y llorando Y a su mujer No encontró Bajo las ramas De un árbol Muy grande Dos cuerpos Se dejan ver Uno era El de aquel Traidor y cobarde Y el otro El de su mujer Se acerca Tan silencioso El villano Que ni quería Resorear Iba empuñando Una daga En su mano Iba dispuesto A matar Más de sesenta Ocasiones Su mano La daga Lograba Y no dejaba De hundir A el villano Hasta que Los vio morir Cuando Obvio A su esposa Muerta Le dijo Traidora Mereces Más Que Dios Se apiade En el mundo De tu hijo Que tú Para el infierno Vas El juez Que dictó Sentencia Le dijo Tu crimen Probado Está Y el daño Que Dios Lograron Hacer Ver Que nombramiento Le he dado Yo sé Que voy A la cárcel Por eso Voy Mi delito A pagar Y si En la cárcel Me dicen Que han vuelto Salgo Y los vuelvo A matar Ya viene Navidad Y con ella Vienen los regalos Y para esta Navidad Regale salud Que en estos tiempos Necesitamos de ella Para eso Le ofrecemos Una muy buena Especial navideña Que consiste En cinco productos Todos y cada uno De ellos Especiales Para estos tiempos Ahora Usted recibirá Un tarro De la crema Reumatrin Que al frotarle Las partes afectadas Le da un alivio Inmediato Le mandaremos También un frasco De calcio hues Que es una combinación De calcio magnesio Y zinc Cuya función especial Es de fortificar Los huesos Haciéndolos Más fuertes Y sanos Además Le mandaremos Un tarro Del jarabe Bronquimayo Que al tomarlo Le ayudará A eliminar Las flemas Y secreciones Bronquiales Haciendo Que la tos Sea más productiva Y descongestionando Los bronquios Además Recibirá Un frasco Del aceite Roble mayo Ideal Para masajes Y frotándolo En donde hay Dolores musculares Y de espalda Además Le mandaremos Un frasco De las vitaminas Vitamayo Que es un complemento De multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlo Le quita El cansancio Físico Y mental Haciendo que Sus labores Cotidianas Sean más duraderas Son cinco productos Los que recibe Nuestra especial Nevedeña Y solo le cuesta 89 dólares 95 centavos Más gastos de envío Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Radica en la República Mexicana Marca el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y en su compra De la especial Navideña Le mandaremos Completamente Gratis Un hermoso Reloj Que le brinda La hora hablada Y le despierta Con el canto Del gallo Y de antemano Le deseamos Una muy feliz Navidad Y un próspero Año nuevo Laboratorios Mayo Presentó 30 minutos Dedicados Al corrido Y la tragedia Mexicana Ahí va un corrido Señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce El río Bravo Y llegue hasta Los oídos De aquel Que llaman Chicano Desde que Tanto Ha sufrido Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Les deseamos Una muy feliz Navidad Y un próspero Año nuevo Ay Rosa María Por lo lindo Que eres Me traes Del bonitito Bravo La de Dios Que sí Nunca quieras Ver celoso Al que por tu amor Se muere Que hasta La paloma Esbrava Si en el corazón Se hiere Rosa María Reina De todas Las flores Dale un besito Al que es rey De tus amores Fíjate en los pajaritos Como son de enamorados Siempre Siempre juntan Siempre juntan Sus piquitos Aunque vuelen Separados Rosa María Reina de todas Las flores Dale un besito Al que es rey De tus amores Que anda Que anda el que te quiere tanto Y hace que llore Déjame que vean tus ojos El reflejo de los cielos, déjame que ve en tus labios la razón de mis desvelos. Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores. Rosa María, reina de todas las flores, dale un besito al que es rey de tus amores. Si hay remedios para el resfrío, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago, ¿por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples que si se descuidan pueden venir serias complicaciones e inclusive el terrible cáncer de la próstata. ¿Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación? Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama PROSTEIN. Y se piden llamando al 1-800-545-0999. Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata y para eso tenemos PROSTEIN. Pida PROSTEIN a Laboratorios Mayo, líderes del producto natural por más de 60 años. Háblenos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar PROSTEIN llamándonos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. PROSTEIN es un producto que le garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Y si solicita PROSTEIN a través de nuestra línea de Internet, tendrá un 25% de descuento automáticamente. Visítenos en mayolabs.com y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo a la hora que usted guste. Háblenos o visítenos en nuestra página de Internet. Me pesa mucho recordarte en estos días, cuando la vida se llena de Navidad. Y el Año Nuevo nos traerá tristes recuerdos, porque tu ausencia me hace llorar. Me cuesta mucho asimilar que te perdí, y este Diciembre no estarás juntito a mí. Como otros años la pasamos con amor, y entre caricias a tu lado era feliz. Inolvidables recuerdos, cuanta tristeza hay aquí. ¿Dónde estarás, vida mía? ¿Dónde estarás, vida mía? ¿Dónde te encuentras sin mí? Me cuesta mucho asimilar. Que te perdí, y este Diciembre no estarás juntito a mí. Como otros años la pasamos con amor, y entre caricias a tu lado era feliz. Inolvidables recuerdos, cuanta tristeza hay aquí. ¿Dónde estarás, vida mía? 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 Frente al pino navideño estoy sufriendo. Me está doliendo, esta Navidad sin ti. Los dolores reumáticos no conocen la época del año. Cuando llegan, llegan. Y sólo el que los sufre sabe qué tan tormentosos son. Y pensar que el alivio está tan cercas con las nuevas y eficaces tabletas Reumatrin. Que dan alivio a los dolores artríticos y reumáticos en cuestión de minutos. Y le dan a usted la oportunidad de continuar con sus actividades sin ninguna molestia. El frasco de Reumatrin Tableta sólo le cuesta 39 dólares 95 centavos más el envío. Y si nos llama le mandaremos completamente gratis un tarro de la excelente crema Reumatrin. Que al dolor le pone fin. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y pida la combinación del alivio de los dolores musculares, tabletas y crema Reumatrin. Llámenos hoy porque los dolores no esperan ni las molestias tampoco. Y el alivio le agiliza llamando al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Reumatrin a los dolores le pone fin. Ya no sufra de esos dolores reumátricos que no le dejan dormir ni descansar a gusto. Toma Reumatrin Cápsulas para el dolor y al acostarse después de su baño. Frótese de la efectiva crema Reumatrin que la recibe completamente gratis. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden hablar al 018-1002-65789. 018-1002-65789 que su llamado es completamente gratis. Y recuerde que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Que al hacer su compra por este medio tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo escuchará el programa de los laboratorios Mayo. Pida el tratamiento Reumatrin de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Hasta la tumba mujer. La muerte solamente ha de borrarme. 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 que hiciste ayer así acordarte mujer que es un pecado que solamente te es dicha de traer y si no ausente de mí has olvidado esa promesa de amor que hiciste ayer así acordarte mujer que es un pecado que solamente es dicha de traer ya viene navidad y con ella vienen los regalos y para esta navidad regale salud que en estos tiempos necesitamos de ella para eso le ofrecemos una muy buena especial navideña que consiste en cinco productos todos y cada uno de ellos especiales para estos tiempos ahora usted recibirá un tarro de la crema reumatrin que al frotarle las partes afectadas le da un alivio inmediato le mandaremos también un frasco de calcio hues que es una combinación de calcio magnesio y zinc cuya función especial es de fortificar los huesos haciéndolos más fuertes y sanos además le mandaremos un tarro de escarabe bronquimayo que al tomarlo le ayudará a eliminar las flemas y secreciones bronquiales haciendo que la tos sea más productiva y descongestionando los bronquios además recibirá un frasco del aceite roble mayo ideal para masajes y frotándolo en donde hay dolores musculares y de espalda además le mandaremos un frasco de las vitaminas vitamayo que es un complemento de multivitaminas y multiminerales que al tomarlo le quita el cansancio físico y mental haciendo que sus labores cotidianas sean más duraderas son 5 productos los que recibe nuestra especial nevedeña y solo le cuesta 89 dólares 95 centavos más gastos de envío háblenos nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas radica en la república mexicana marque el 800-0265-789 800-0265-789 en los estados unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y en su compra de la especial navideña le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj que le brinda la hora hablada y la despierta con el canto del gallo y de antemano le deseamos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo dices que me quieres con todas tus fuerzas que soy lo más lindo que ha existido en ti porque no dijiste esas cosas lindas antes de marcharte antes de morir ahora ya es muy tarde mi alma ya está muerta poquito a poquito poquito a poquito acabaste la tumba de mi amor por ti ya no tengo amor ya no tengo ya no tengo llanto ya no tengo risa pero te perdono árbol maltratado su color lo pierde y cuando el maltrato llega a su raíz de pie se muere ahora ya es muy tarde yo soy ese árbol y tu aquel invierno frío y despiadado que trajo mi muerte ahora ya es muy tarde mi alma ya está muerta poquito a poquito acabaste la tumba de mi amor por ti ya no tengo amor ya no tengo odio ya no tengo llanto ya no tengo risa pero te perdono árbol maltratado su color lo pierde y cuando el maltrato llega a su raíz de pie se muere ahora ya es muy tarde yo soy ese árbol y tu aquel invierno frío y despiadado que trajo mi muerte como todos los años laboratorios mayo de los ángeles california le ofrecen un hermoso radio transpensular que viene en un tamaño bastante grande y con una potencia extraordinaria en este potentísimo radio mundial de tecnología alemana escuchará frecuencias de gran parte del mundo en su sistema de onda corta en este potentísimo radio mundial escuchará estaciones de buenos aires argentina la habana cuba centro y sudamérica el caribe y méxico trae el sistema de bluetooth para escuchar en sus potentes bocinas la música que seleccione su celular le permite guardar hasta 50 estaciones trae sistema de seguridad para que nadie le cambie o borre sus frecuencias favoritas trae frecuencia de AM y FM con su antena telescópica y sistema para agregarle otra adicional es un potentísimo radio mundial con tecnología alemana que solo los laboratorios mayos se lo ofrecen y le cuesta 249 dólares 95 centavos haga un bonito regalo para esta navidad regáleselo a su papá a su hermano a su tío o regáleselo usted mismo el potentísimo radio mundial trabaja con baterías y corriente y lo recibe con su cargador de 7 voltios trae cinto para cargarse pide el suyo el día de hoy en la república mexicana puede llamarnos al 800 02 65789 800 02 65789 o bien visitándonos en farmacia mayo estamos por la avenida 5 de febrero número 205 en el centro histórico de durango en los estados unidos puede hablarlos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 o bien visítenos en farmacia mayo 2652 al norte de la figuro en los ángeles california pida el día de hoy el potentísimo radio mundial que le ofrecen los laboratorios mayo de méxico laboratorios mayo de estados unidos así es claro que si háblenos háblenos los teléfonos como siempre a sus órdenes 24 horas radica usted en la república mexicana marque el 800-0265-789 en la unión americana tenemos el 1-800-545-0999 que estamos a sus órdenes las 24 horas me dejaste con el alma en tristecida te llevaste la quietud de mi existencia en mi pecho dejaste un honda herida con el recuerdo inolvidable de tu ausencia le di mi amor a la que tanto amaba quedó mi ser en un penal profundo esa mujer que tanto yo adoraba yo ya no puedo ser feliz en este mundo pero tu amor Me ha de traer la calma He de encontrar posada y sin sabores He de encontrar un consuelo para mi alma Para borrar muchos agravios y rencores Yo sé muy bien que nunca has de ser mía Si mi cariño para ti es indiferente Aun sin embargo te quiero todavía ¿Por qué no puedo yo borrarte de mi mente? Laboratorios Mayo se enorgullece en presentarles Lo nuevo que agregamos a nuestro amplio catálogo de productos A través de los años nos damos cuenta de las necesidades y problemas Por las que pasa nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo les ofrece lo mejor que existe en el mercado Triflex Triflex contiene glucosamina que le ayudará al mantenimiento de los cartílejos Mejorando la función de las articulaciones Dándole mayor comodidad y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido al cartílago Mejorando la movilidad de las articulaciones Investigaciones recientes demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar de los dolores Dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones Ha notado que al pasar de los años Siente que todas las coyunturas de su cuerpo le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación de sus tejidos Que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos No soporta los intensos dolores Bueno, para usted que padece de estos malestares Le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex lo recibe en dos frascos Con 60 cápsulas cada uno Y se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Que es sin costo para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa de Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello de garantía de los internacionales Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Chiapas Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos Les deseamos una muy feliz Navidad Y un próspero año nuevo Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Los hermanos Prado La canción es Motivos Ya nos vamos La invitación claro Para que el día de mañana Nos acompañen En un programa más de la serie Que a través de nuestra red emisoras Pablo Carrillo Su amigo Como siempre Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.